Es que está, toda la gente que se tira, no me falta jamás Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor Si me falta el amor, si me falta el amor ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!